En apoyo a 22 municipios afectados por los recientes frentes fríos registrados en la entidad, el Gobierno del Estado junto con la Secretaría de Gobernación realizaron la entrega de 10.000 cobijas, 10.000 cobertores y 2.500 despensas que se suman a los más de 100.000 cobertores y más de 32 toneladas de alimentos no perecederos que ha entregado ya el Estado a través del DIF Sonora. En representación del gobernador Guillermo Padrés, John Swanson Moreno, jefe de la Oficina del Ejecutivo, Nubia Mayorga Delgado, coordinadora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, realizaron la entrega simbólica de los apoyos con motivo de la Declaratoria Extraordinaria de Emergencia por los Intensos Fríos a los Alcaldes de Álamos, Bacerac, Nacorixico, Quiriego, Rosario Tesopaco, Santa Cruz y Yecora, entre otros. Gracias por ver el video.